¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La flor de coca, la flor de coca Aquella chica como provoca Le doy un beso y la vuelvo loca La flor de caña, la flor de caña La flor de caña, la flor de caña Esa muchacha tiene su maña Hace tres meses que no se va La flor de caña, la flor de caña La flor de trigo, la flor de trigo La flor de trigo, la flor de trigo Aquella chica es mi amigo Pero más creo que eres conmigo La flor de rosa, la flor de rosa La flor de rosa, la flor de rosa Aquella chica tiene una cosa Por eso vive en Dios conmigo La flor de caña, la flor de caña La flor de caña, la flor de caña Así chichero y sobrero Yo te he gozado mi miedo Aunque me digan chichero Aunque me digan sobrero Así chichero y sobrero Yo te he gozado mi miedo Aunque me digan chichero Aunque me digan...